¿Qué es la comunicación entre los ponentes y los asistentes? Entonces, antes de abrir alguna pregunta genérica, tengo especial curiosidad por saber si alguno de los presentes quiere preguntar alguna cosa o tiene curiosidad por romper el hielo de alguna forma con esta mesa estupenda que tenemos la fortuna de contar hoy. Sí, yo quisiera preguntarle, perdón, yo quisiera preguntarle sobre todo al señor Carrete si usted distinguiría entre impresión y estampa. ¿Perdón? Quería preguntarle si usted distinguiría entre impresión y estampa. ¿Impresión? Impresión, impresión y estampa. Pues sí, yo distinguiría entre impresión porque impresión va más genérico. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que existe, dar a la estampa, es una, todavía hoy en día se sigue utilizando, pero se utiliza fundamentalmente en imprenta. Y la impresión es más de imprenta, mientras que la estampa no es imprenta, es arte gráfico. Gracias. Es la idea que yo tengo así en general. Yo creo que la pregunta que Celina aportaba ha abierto un poco la conversación. No sé si alguno de los de la mesa quisiera agregar algún batiz o algún comentario sobre lo que Juan aportaba en esa distinción entre la impresión y la estampa. Yo sí quería añadir, hay impresiones con estampa y estampa con impresiones. Es decir, cualquier obra del siglo XVII es un texto impreso que incorpora grabado calcográfico o puede incorporar grabado silográfico. Estampas como tal. Cualquiera de los ejemplares, por ejemplo, del siglo XVII de escritura caligráfica. Son libros de texto, de impresión tipográfica con caja, que tienen planchas que se graban de cada una de las láminas. Bueno, yo creo que hay que... Algunas pueden ser estampas, otras pueden ser estampas artísticas. Hay algunas de rasgueos. Es decir, que en un mismo libro tenemos distintos soportes y distintas técnicas. Claro, yo creo que hay que distinguir, por ejemplo, cómo el grabado en madera, en la entalladura, o por caso, esa no utiliza el tórculo. Utiliza la prensa. Pero, por otro lado, todo lo que vamos a llamarlo aquí, el que está hecho, el grabado en dulce, vamos a decirlo, o el grado calcográfico, no utiliza la prensa. Utiliza el tórculo. Yo creo que esas son dos cosas completamente distintas para distinguir lo que es la impresión, que sería eso, ¿no? Lo primero, y distinguir lo que es la impresión por medio del tórculo. Son dos cosas distintas. No sé si te referías a eso. No, lo que me refiero es que hay ocasiones en que yo tengo un texto hecho mediante tipografía tradicional. Y en esa misma página impresa, se hace una estampación mediante el tórculo. No, no, no. O antes o después. No, no. Se hacen por separado. Claro, se hacen por separado. Y el encuadernador. No, no, no. Hay ocasiones en que yo tengo un grabado, una plancha, es decir, un libro, y yo tengo la composición tipográfica en caja. O sea, el impresor reserva la parte correspondiente al centro en blanco, y en esa parte en blanco se hace un grabado calculáfico. Ah, bueno, pero antes de encuadernar. Hombre, evidentemente. Claro. Pero que es un proceso de fabricación de un libro que incorpora... Pero muy pocas veces se utiliza, creo yo, ¿eh? Pues yo tengo en la imprenta, tengo decenas y decenas de ejemplares, en el que se combina la impresión tipográfica por tipos móviles y la inclusión de un grabado que se hace mediante tórculo. Y además se ve precisamente en la estampación, en las marcas de huellas. Yo tengo impresión de caja y tengo en el centro, en un sitio o en otro, tengo una inserción de un grabado mediante de talla dulce. ¿Y cómo se hace la impresión en el tórculo? ¿Pasa todo? ¿Se hace primero la impresión por el tórculo? ¿Se hace después? ¿Se puede hacer antes o se puede hacer después? Depende de la maestría del impresor. ¿A qué ventaja tiene eso? ¿Qué es suyo? Pero, vamos, las cosas son muy complejas hacerlo así, de esa forma. ¿Qué ventaja tiene hacerlo, como tú dices? Si yo no digo que tenga ventaja. No, pero hay que verlo. Yo lo que constato es una evidencia. Bueno, pero hay que saber por qué se hacía. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se hace así? Porque hay ocasiones en las que el autor quiere incorporar grabados y logrados. Bueno, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace a su obra? 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 de portada y en el centro se hace un grabado, una estampación calcográfica. Y se ve perfectamente porque tú tienes la huella tipográfica de la composición tipográfica y tú tienes la huella del grabado calcográfico. ¿Cuándo se hace así? Cuando en ocasiones es más barato hacer eso que hacer una plancha calcográfica de toda la portada. Eso ocurre, por ejemplo, en obras de calígrafos. El calígrafo puede hacer una portada calcográfica completa tipo Rubens, como lo hacían en la Plontiniana, que es página completa, o en ocasiones solo interesaba sacar la dedicatoria a Felipe IV. Con un grabado calcográfico del escudo de Felipe IV resuelve el problema y lo demás es composición tipográfica. ¿Y se utiliza, que lo que yo digo, un tórculo de qué tamaño? No, uno de pequeño formato. No, de pequeño formato no puede ser. Sí, depende del tamaño del papel. Si yo hago pliegos de A4, sí. Normalmente el pliego son más de... Los pliegos pueden ser de 4, 8, 16. Y si se hacen encartados, puede hacerse un pliego de A4. Pero en cualquier caso, si yo he comprendido bien la pregunta inicial, independientemente de que en el mismo pliego pueda constituirse la imagen a partir de una sucesión de procedimientos, ¿distinguiríais la diferenciación entre impresión y estampación? Que yo creo que más allá de luego la composición de si la portada efectivamente recibe información de ambos procedimientos, quizá es interesante también a nivel conceptual pensar en qué implica una impresión frente a qué podría implicar una estampación si he entendido un poco la deriva de la pregunta correctamente. No sé qué pensáis también los demás sobre esto. Bueno, de la discusión. Yo es que tengo que volver a la anterior porque no he podido hablar. En el siglo XVI hemos visto varios ejemplos en la charla. Se va incorporando. Las matrices de metal grabados en hueco se incorporan al mundo del libro y lo hacen de forma muy ralentizada por los problemas de coincidencia con la imprenda tipográfica, con los caracteres. Y lo hacen en frontis, en pequeñas piezas, a veces a página completa que les resulta más sencillo que intercalarlo entre el texto. Pero es verdad, como decía Margarita, que la pregunta creo que no era esa. La diferencia es si podemos utilizar de un modo sinónimo imprimir o estampar para referirnos al acto del proceso que conlleva entintar a partir de matrices y sacar en papel un resultado. Sí, pues yo creo que en principio, en principio imprimir es utilizar la prensa, imprimir, utilizar la prensa. A un lado. Y estampar, utilizar el actor Kuhn. Así de... ¿Y cómo denominaríamos entonces a todos esos procedimientos contemporáneos, modernos, de impresión en plotter y demás? ¿Cómo deberíamos llamar a eso? No, al revés. A ver, yo realmente, teniendo a Juan Carrete aquí como el experto en nomenclatura de lo que es el grabado, la estampa, quería introducir el término arte gráfico. Porque sí que es verdad que ahora también es un término que se utiliza comúnmente para denominar todo ese mundo, pero efectivamente no sé, tú como experto, ¿cuál es el ámbito que le otorgarías al arte gráfico dentro del arte contemporáneo con todas esas nuevas hibridaciones y nuevas consideraciones que tenemos sobre la forma de grabar, entre comillas, incluso grabar digitalmente sobre soportes magnéticos, digitales, y hacer lo que también se denomina estampa digital? Claro, yo creo que arte gráfico es un término que tampoco se usaba mucho, todavía sigue sin usarse demasiado, pero a mí me parece que es lo más general, lo más general que es arte gráfico. Arte gráfico, lo más general. Todo ello, y yo creo que va unido todo ello, por un lado al tórculo y por otro lado lo que es la, ¿cómo se llama? La litografía, la prensa litográfica o la serigrafía. O sea, todo eso y todo lo demás que se necesite utilizar esos tipos de procedimientos, yo creo que eso es arte gráfico, sea moderno o no sea moderno, pero todo ello sí lo llamaría con el término ese de arte gráfico, que viene recogido precisamente en el diccionario, precisamente, utilizando eso, arte gráfico. No artes gráficas, que sería distinto, porque artes gráficas sería lo que utiliza la prensa. Y aquí lo que se está utilizando es la forma de sacar la estampa, que es por otro procedimiento. Yo reconozco que en clase, en las clases, en ocasiones, busco términos que puedan ser sinónimos y que no sean equívocos. Hablo de procedimientos, los distintos procedimientos del arte gráfico. Hablo de procedimientos de multiplicación de imágenes, sabiendo que eso engloba otras formas de multiplicación de imágenes, que son las que estoy pensando cuando me dirijo a alumnos de arte gráfico. Procedimientos de impresión y ajustamos, dependiendo de cuál sea el sistema de matriz, claramente se actúa de modo distinto. De ahí que entienda que puede haber matices, pero también una conexión entre la impresión y la estampación. Pero es que le acuerdo con Juan Carrette. Muchas gracias por las intervenciones de hoy, que han sido una jornada estupenda. Yo quería, ahondando en el tema de la impresión y la estampación, quería preguntar qué terminología se debería utilizar, si impresión o estampación natural, en el caso de la obtención de una impronta de un espécimen, por ejemplo, botánico o un animal o un cangrejo, una gamba, un pescado, ¿cómo hacen los japoneses? Esa era mi pregunta. Bueno, yo lo que he entendido me ha parecido, yo estoy un poco más de lo que he ido por percibir, pero impresión natural. Sí, bueno, es una técnica que se utiliza desde el siglo XVII, sobre todo, por ejemplo, un libro de referencia es el Nipov, el Herbarium vivum, o, bueno, tenemos muchos ejemplos también. ¿Pero tú qué tiendes por impresión natural? Es coger el espécimen, por ejemplo, en el caso de Botánica, la planta, se entinta y se prensa sobre el papel. Y se utilizan los dos, vamos, los dos términos, estampación o impresión natural, y bueno, por eso preguntaba si venía el caso. Pues es que impresión natural, yo lo que tengo idea es que significa otra cosa. Es decir, nosotros tenemos una plancha, una lámina de cobre, grabada ya. Entonces, ¿cómo la intentamos? Entonces hay un sistema de entintarla que es exclusivamente poner la tinta en las tallas que se ha hecho, tanto el agua fuerte como haya podido ser el bulis, y todo lo demás limpio. Eso es lo que se llama una, se ha venido llamando, yo creo que, una estampación natural. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX va a venir otro tipo de estampación, que no es la natural, que es la que recibe el nombre francés. ¿De qué? Bueno, no. ¿La pupé? ¿Cómo? ¿La pupé? Bueno, la pupé es la de color. Bueno. Se ve a decir, a la que no acaba de limpiar la parte. La que se ha hecho la entrapada. La entrapada, la entrapada, la entrapada, la entrapada, la entrapada. Y la otra es la natural y el entrapado. La natural queda únicamente la tinta dentro de los surcos que se hayan hecho. Y el entrapado, el estampador, vamos a decir, se siente también creativo. Y dice, aquí he hecho más tinta, aquí he hecho menos tinta. Por eso se ve muy claramente, por ejemplo, en las obras de Goya. En las obras de Goya que las hace, los caprichos, la primera edición de los caprichos, que lo hace él, que lo hace él en 1799, para el que solo exactamente, y entonces se utiliza la natural. Cuando se hacen de esas láminas de cobre, se pasa el siglo y se pone de moda lo natural, el entrapado, ¿qué es lo que hace? Unas ediciones completamente entrapadas y malas. No, Goya nunca habría querido eso, porque Goya siempre entendió lo natural, no lo entrapado. Pero no sé si era eso, pero es que me llamó la atención el llamar lo natural, llamarla eso que usted dice. ¿Está más en la línea del secado de la propia especie vegetal o animal? Sí, se secaba la planta y se estampaba. Eso es un sistema que se da en el siglo, sobre todo en Alemania, y se traslada a toda Europa. Bueno, pero incluso el propio Leonardo hizo estampación o impresión natural, pero no sé muy bien cuál sería el término correcto, entonces. ¿Cómo lo podríamos denominar? Difícil, difícil edición múltiple de ese tipo de procesos. Eso me recuerda más al monotipo, el aprovechamiento de un elemento matriz que no puede repetirse porque se deteriora. Lo que pasa es que en ese caso, dependiendo del motivo natural, del espécimen natural, si es una roca con cierta dureza, podría haber una repetición, con lo cual, la propia identidad del espécimen que fuera entintado derivaría en unos resultados u otros. Yo creo, personalmente, que eso también es algo que indica un planteamiento conceptual del registro donde también se marca, a lo mejor, un poquito la diferencia entre la manera de pensar en Oriente y en Occidente, con lo cual, tratar quizá de que haya una terminología única que recoja esa variedad conceptual a la hora de referirse al registro. Quizás si ya es complicada la situación porque es confusa y hay multitud de matices, en este caso, a mí personalmente, me parece casi inabarcable, ¿no? Porque son planteamientos, en realidad, muy distintos, desde mi punto de vista. No sé qué pensáis los demás. Pero, desde luego, lo que es interesante es comprobar cómo un seminario como este, que está destinado a que ponentes absolutamente incuestionables pongan sobre la mesa sus objetos de investigación, de estudio, para clarificar cómo esa clarificación permite la aparición de tantos casos excepcionales o supuestos que amplían, en realidad, la dimensión de lo complejo que es el objeto de estudio que estamos tratando, ¿no? Y ahí me gustaría plantearos de dónde creéis que ocurre, de dónde viene esto. Por un lado, la estampa ha sido una portadora y una diseminadora de conocimiento. Eso ha sido su papel casi como medio de comunicación, de transmisión del conocimiento es fundamental. Y todo lo que la envuelve, paradójicamente, es poco claro, ¿no? Quizás, pues, por eso que aludíais en vuestras ponencias, por un lado, por esa cuestión colaborativa, quizá cuando hay muchas voces eso complica, quizá por esa cuestión terminológica, o quizá por, no sé, por las diferentes concepciones de lo que debería ser una obra impresa, una obra estampada, una obra múltiple, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Mónica. Yo lo que creo es que a lo largo de los siglos lo que ha pasado con la estampa ha sido que su concepción ha variado desde el punto de vista del ejecutor, del autor, de la mente pensante inicial, ¿no? de la persona creadora, porque hubo un momento en que ni siquiera el que creaba la imagen era el que grababa la matriz y, por supuesto, tampoco era el que estampaba. Con lo cual, ahí estamos repartiendo, digamos, responsabilidades a un tanto por ciento muy diferente. Sin embargo, con el paso del tiempo, el objetivo de la estampa ha sido distinto, ha ido variando. Ya no es tanto documentar, ya no es tanto la estampa científica, sino es más en una forma de expresarse del artista, que realmente ha sido el cambio fundamental en el último siglo. Porque sí que hubo casos, por supuesto, Rembrandt, Goya, Piranesi, hay muchos artistas que sí que se expresan mediante la estampa, pero no era lo normal. La estampa se dedicaba a ilustrar textos o se dedicaba a otro tipo de finalidades, con lo cual ahora es el propósito totalmente distinto al que realmente, digamos, tuvo, con el que tuvo su origen lo que es el grabado, la estampación y ahora es el artista. Realmente el que, como he intentado explicar en mi ponencia, intenta controlar todo el proceso, intenta expresarse mediante esos medios, esas técnicas, los materiales y llevar lo que es el grabado, el arte gráfico a un plano totalmente igual a la pintura, la escultura, la fotografía o cualquier otra expresión artística. Entonces yo creo que ha sido eso. Realmente el planteamiento del propio artista, del propio ejecutor de la imagen, ¿cuál era el objetivo, cuál era la finalidad con la que realizaba esa estampa? ¿Si coincidís con la opinión de Mónica? En el momento que el grabado pasó de ser de grabado de reproducción mayoritariamente al grabado original, ¿no? ¿Se complicó si el artista es el que lleva el peso conceptual y hacia dónde vamos? Entonces es cuando aparece la confusión. Depende de las ganas de dinero que tenga el artista. Vamos a ver. Uno de los mayores grabadores y dibujantes es Durero. Durero hace grandes obras por encargo, pero Durero cualquier persona que quisiera que le hiciera un escudo grabado, acudía, le pagaba y Durero le hacía su escudo correspondiente. De manera que en el elenco de estampas de Durero tenemos un escudo realizado para Pedro Lasso de Castilla porque estaba de viaje por Alemania. Más ni menos. Ese ejemplo con Durero ocurre con muchos otros autores. Depende de la función del artista, la diferencia entre el grabador, el dibujante, lo que he visto antes, lo que os he puesto antes sobre el taller de la Plontino Moretus. Ahí está perfectamente definido el creador del dibujo, pero también está el grabador, los que hacen la estampación correspondientes, los que montan el ejemplar en el libro y los que lo encuadernan. Esa es una de ellas. Otra de ellas, los libros de forasteros. Los libros de forasteros los pueden hacer distintos artífices en el siglo XIX. Hay una base de libros de forasteros que luego se puede compaginar. Tenemos grabados de Ventura Rodríguez, de Tomás López. Las encuadernaciones las hace Sánchez, se decoran. Es decir que ahí intervienen muchas personas a la vez. Depende de quién es el destinatario de la obra. Y ahí entonces entramos en un mundo que hay que ver obra a obra y artista a artista. Es muy complejo desde mi punto de vista. Y ya, yo creo que lo que veo en el caso de lo actual, de lo moderno, creo que saldría de una pregunta que yo no lo sentí. Es, ¿por qué grababa a Ticazo? Ticazo, ¿por qué grababa? ¿Por qué grababa? Que puede expresarse, igual que con una pintura, o con una escultura, o con una cerámica. Pero eso lo había hecho al principio con los carteles, con el dibujo. Sí, bueno, claro. Porque no hay duda es que hay un hecho que es que la biografía de Ticazo está en parte, bueno, parte, mucho, de sus dibujos y en sus estampas. Ahí está la biografía. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué cambia el dibujo? Por lo, por el, por el estampo. Por, en una palabra, ¿por qué grababa a Ticazo? Porque la estampa se puede reproducir y probablemente le dé un beneficio económico que no le da algún dibujo. Ah, o sea, que entonces veríamos la parte económica. La parte económica. Pero no solo eso, yo creo que la parte del grabado ofrece unas posibilidades que son distintas al dibujo. Son, digamos que se pueden trasladar dibujos a planchas o matrices de grabado, pero no exactamente. O sea, no es lo mismo un dibujo que una litografía. Y luego, además, también por lo que he mencionado, porque existe alguien que, como es el editor, en este caso Volar, que le dice, mira, es que mira estas posibilidades, es que mira qué talleres, es que fíjate si dibujas en esta piedra. Entonces, se quedan cautivados por el grabado, por la litografía, porque realmente le ofrece otras posibilidades que no son las mismas que ofrece un dibujo directamente sobre un papel o una pintura. O sea, pero que únicamente sería la diferencia, digamos, sería el que se multiplica. Lo multiplica. Hay muchos factores. Lo económico seguro que también. Lo económico es un factor, pero la gráfica también permite un análisis de la estructuración del pensamiento en la construcción de una obra que lo haré único. Desde mi punto de vista... Que no se puede dibujar. Hay algo que no se pueda dibujar y solamente se pueda grabar. Estamos hablando del mundo actual. Hay algo que... Vamos a ver, yo creo que no es tanto el qué, sino el cómo. O sea, para mí, cuando los artistas trabajan en el taller se evidencia para ellos mismos sus propios recorridos mentales y la construcción de la obra es distinta. Es distinta. Ahí es cuando es interesante la gráfica. Bueno, la gráfica es reproducción de otra cosa, pues es innecesaria en realidad. Bueno, no aporta nada que el mundo ya no tenga, pero cuando aporta algo que el mundo no tiene es cuando es interesante independientemente del posible beneficio o no que pueda tener desde mi punto de vista, ¿no? Un ejemplo. ¿Por qué esto vale 5 euros? Porque es auténtico. Ese es el concepto. Picasso graba porque es auténtico. Y es auténtico, llega a más gente y es más barato que una obra suya. Es una posibilidad. Pero es auténtico lo que hace. ¿Picasso graba solo? No. Pero se atribuye a Picasso. Pero no se atribuye a él y están allí. Pero hablamos Picasso, Rembrandt, Durero. Son grabados. Antiguo y contemporáneo. No lo sé. Por ejemplo. Picasso seguro porque están allí. ¿Y qué hacen allí esos señores? Pero, por ejemplo, hay artistas contemporáneos, ¿no? ¿Cómo inicia Kirkevi muchas de sus series pictóricas? Que es su gran, supuestamente su gran nicho de visibilidad de mercado. Las inicia iniciando proyectos gráficos porque es en los proyectos gráficos donde él descubre entradas que de otra manera no es capaz de dilucidar. Entonces, ahí la gráfica tiene un papel absolutamente fundamental como germen seminal de algo que después se materializa en gráfica y en muchas otras cosas a posteriori. Un poco lo que decía Mónica, estamos hablando ahora de la diferencia entre el grabado original y el grabado de reproducción. En el momento que entra en juego el concepto original entran en juego otras lógicas también de relación con el procedimiento, ¿no? Quizá. No sé qué pensáis. También habría que decir ¿qué es grabado original? Es otra pregunta que hay que hacer. Vamos al diccionario del 98. Original, grabado de reproducción y grabado de interpretación. La gente utiliza original con un sentido diferente. No, en un sentido comercial. Sí, referente al objeto que es de época. Esto es original. No, no, no. El proceso de realización de esa pieza está inspirada en otra, con lo cual no es original. Exacto. Eso está explicado, insistes y te examinas día a día cuando lo explicas porque no todo el mundo se ha quedado con un complemento. Pero tengo claro que es la estampa original que producí. No, la estampa original no sé qué es. Si lo que os dé. Es que no sé qué es porque sería ¿qué veríamos? Que Picasso, por ejemplo, toda su obra es original. Claro. Pero es original la pintura, es original la cerámica, ¿no? Y no se dice cerámica original, pero no hay pintura original y ruta que al hablar de estampa decimos la estampa original. No sé por qué se añade a aquello. Me parece que es un añadido que vende sin más. O quizá clarifica en esa confusión que hay de la reproducción como elemento casi peyorativo, ¿no? la multiplicidad comprendida como, bueno, algo que Pero el original también se hace muchos ejemplares. Esa es una confusión que además es común, ¿no? Cuando uno dice estampa original, ah, es única. No, no, es que puede ser original y múltiple, no es incompatible en absoluto. Claro, por eso digo que yo luego de ese adjetivo de ponerle a la estampa que es original, no sé qué le añade. Pero también se hace mala fotografía. Pero por la misma razón. Por la multiplicidad, el carácter múltiple que tiene la... Pero yo creo que eso lo hace el que vende. El comerciante. El comerciante. El comerciante pone cosas en orden siempre para hacerlo único y hacerlo distinto y hacerlo con el estilo. Y una de ellas es original. ¿Por qué? Porque no aporta. Vamos, yo no veo que aporte nada la palabra original. Pintura original. ¿Se dice? Pues si no se dice pintura. ¿Arquitectura original? No, totalmente. Se da por supuesto. Las copias. Se da por supuesto. ¿Cómo? Que respecto a las copias y versiones que hay en algunas obras sí se puede ver. Hombre, es que lo otro es que no sea toda pintura original o otra cosa es la copia. Eso ya lo sabemos todo lo que es una copia. Pero bueno, el tema es complejo. Quizás, no sé qué pensáis, el hecho de que para llegar a la producción de una estampa sea necesario el uso de maquinaria, en muchos casos de colaboración con otros técnicos, con otros profesionales, se ve como un punto de debilidad que por parte de aquellos que gestionan el mercado posterior de las estampas, se trata de paliar agregando todos esos objetivos de originalidad, de exclusividad, de limitación para, bueno, compensar el hecho de que una obra de arte que se genera por esa pequeña comunidad y con el apoyo de la máquina no es de menor interés que otra donde el artista trabaja de una manera absolutamente solitaria, ¿no? Claro, no, y está el tema de, tú lo conocerás, ¿qué era lo que decía en privado Oscar Manese? ¿Qué hago en privado? O sea, te veas, Dennis Lowe, ¿qué decía? Bueno, Dennis Lowe vive todavía. Sí, sí, vamos a matar. ¿Qué decía Dennis Lowe de algunos artistas? ¿Qué le estampaba? Pues decía, no sé si, que todo lo había hecho, ¿eh? De un dibujo que le daban todo lo demás lo hacía él. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos les puede interesar eso, pero había muchos pintores, como por caso, que no les interesaba nada aquello. Hacían el dibujo, se lo daban a Oscar, se lo daban a Dennis y él no está aquí. Llegaba él el artista y se llamaba todo. Eso, con cosas que han ocurrido o no. Sí, Dalí el primero que hizo eso. ¿Quién? Dalí. Claro, Dalí era solo el dinero lo que le interesaba. Bueno, voy a ponerme en el extremo. Pero por eso quiero decir que hay, que el tema es complejo. Sí, tan complejo como cada artista. Claro. Como la concepción que tiene cada artista de lo que es una obra de arte en general, además, porque es verdad, Oscar Manessi sí que lo decía, él trabajó con muchos artistas, tanto en Grupo 15 como fuera del Grupo 15 y sabía muy bien cuáles eran los artistas que se involucraban, que estaban allí con él codo con codo metiendo las manos en el ácido y sabía los que traían una imagen trabajada en otra técnica, pintura, dibujo, acuarela, como fuera y quería una reproducción exacta en una técnica a la que fuera. Entonces, también él decía, cualquiera de los dos son artistas, son buenos artistas y lo que vamos a obtener es una buena estampa o una buena edición o un... O sea, que para él no era importante y yo difiero, para él, pero para él no era importante que el artista supiera o no supiera grabar porque decía que para eso estaba él que era el técnico, el grabador y el especialista en poder gestionar, digamos, la imagen a través de los gráficos. Entonces, bueno, eso también es un debate, es muy discutible, hay gente que sí que cree en esa capacidad que tiene el intermediario, digamos, y de hecho hay talleres como Gemina y muchos otros talleres por el mundo que ponen su sello seco, que ponen su trota, que ponen parte, digamos, de su firma dentro de cada una de las estampas como diciendo yo he trabajado esto y soy parte, aunque no soy el autor, no soy el artista, pero soy parte de ese proceso en el que se ha generado esta estampa, ¿no? Entonces, bueno, pues ese... Hay litro gracias de Picasso, una he visto yo, he visto una en el que está firmado por Picasso y por el estampador. Claro. Ambre. Que eso no suele ocurrir casi nunca. El estampador pasa al anonimato normalmente. Es que eso yo creo que depende del oficio y del artista. Cuando nace el artista y cuando el artista sustituye al oficio. Hay ocasiones, hablas de Picasso, pero todos los grabados del siglo XVIII tienes el dibujante y tienes el grabador. Claro. Por ejemplo, hay una obra ilustrada por un pariente mío, Zenedonio Perellón, el de Camerón. Cada uno de los diez volúmenes está hecho con una técnica distinta. Uno con psicografía, otro con litografía, otro con grabado artista y él hacía todos los procedimientos. Entonces, ¿el era un artista? Sí, pero también tenía una gran capacitación como dibujante en el oficio del grabador. Pues depende del artista. Depende de la formación, depende de la idea que tiene de sí mismo, depende de las épocas. Por era general, desde luego, nace el artista en el siglo XX. Hasta entonces, hay muy pocos casos en los que el grabador, el dibujante, tengan esa atribución distinta. Hablamos de los grabados, las estampas de Gustavo Doré. Gustavo Doré no grababa, dibujaba. Se ha perdido el nombre de todas las ilustraciones de quien hacía, quien pasaba a psicografía a testa los dibujos de Gustavo Doré. Y si vemos cualquier libro ilustrado del siglo XIX, pues veremos que hay muchos casos en esa línea. Cualquier compendio de hemerográfico. Se distingue entre el grabador y el que hacía el grabador de esta. Firmaba los dos. Eso lo podéis ver en cualquiera de las pequeñas estampas que están dentro de esas imágenes. Primero hay que documentarlo y luego ver dónde acaba el oficio y dónde nace el artista. Es que... Para mí eso es un mundo... Realmente lo que iba a preguntar era relativo a este tema y va dirigido a Mónica Genet. Dentro del grupo 15 lo que es el papel del estampador en qué lugar queda. O sea, Antonio Saura realmente imprimía sus cosas y exactamente es lo que quería preguntar. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que ya lo han hecho y lo han explicado un poco ahora. Porque a la hora de hacer una catalogación correcta de todo ese tipo de grabados, yo pertenezco a la Biblioteca Nacional y tenemos gran parte de esa obra, hasta donde yo recuerdo, claro, tienes lo que es el artista que hace el diseño, por así decirlo. Y luego en muchas de ellas sí que también figura lo que es el impresor, el estampador o lo que sea, pero yo no sé hasta qué punto se puede considerar todo eso siempre horas en colaboración. ¿Cómo se puede saber si es el propio artista el que imprime o el que encarga? No sé. En el caso del grupo 15 es fácil porque la mayoría de los estampadores están vivos, de los artistas también, entonces ellos yo he ido preguntando y ellos me han ido contando cada uno su caso personal. Por ejemplo, Lucio Muñoz trabajó los primeros años en grupo 15 haciendo unos grabados magníficos pero cada grabado era digamos cada estampa cada resultado del entintado de la matriz era distinto porque metía muchos barnices mucha materia quería investigar con las viscosidades de las cintas y tenía al técnico al estampador que era Asís lo tenía a su servicio casi 12 horas diarias y ahora prueba con esto y ahora sube entonces me consta que él mismo estaba codo con codo con Asís intentando investigar o sea ese era el resultado ahora aparecen por el mercado estampas de Lucio Muñoz que no están ni firmadas son pruebas de taller pero precisamente porque la voluntad del artista no era sacar una edición sino era experimentar con el grabado me consta que Saura no se manchó las manos de tinta nunca entonces ahí vemos unos que hubo de todo hubo artistas que sabían grabar y que simplemente confiaban en la pericia del maestro de taller otros que no y entonces se dejaban totalmente aconsejar por Antonio Lorenzo Antonio Lorenzo era un un artista extraordinario y entonces estuvo trabajando bastantes años en grupo 15 y al final lo dejó precisamente por eso porque al final no podía desarrollar su obra pero tenía esa visión igual que Don Herbert de artista entonces entendía perfectamente qué es lo que quería el artista en cuanto veía cuál era la idea un boceto y tal entonces digamos que era un proceso de colaboración realmente íntimo que a mí es realmente el que me apasiona me interesa y luego estaba el estampador que simplemente cuando se llegaba al Bonatire era el que a partir de esa estampa seguía haciendo las otras 120 que era de lo que costaba la edición pero claro nunca se sabe el estampador hasta aquí el técnico del taller hasta aquí el artista hasta aquí depende depende mucho pero sí que es verdad que el grupo 15 tuvo esa parte de colaboración de una forma muy intensa o sea que hay otros talleres que no que sabes perfectamente que el artista va y va con alguna imagen que ha trabajado en otra técnica y ahí se lo reproducen como quien dice pero realmente lo interesante de los talleres de grabado contemporáneo es eso o sea que el artista simplemente vaya a estar para trabajar investigar y sacar una obra que realmente considere algo que ha salido de su proceso creativo más íntimo no algo que algún sitio donde le puedan reproducir una imagen que ya tiene ensayada en otro tipo de disciplina sí en primer lugar agradecer bueno este interesantísimo debate que se ha suscitado y solamente quería hacer un comentario y es sobre el grabado del libro antiguo si nos retrotraemos al siglo XVII la inmensa mayoría de los grabados de los frontispicios de los libros en todos aparece en una mayoría aparece fulanito de tal esculpid menganito de tal fécit es decir que se distinguía y se ponía bueno en muchas ocasiones no siempre efectivamente pero en muchas sí se distinguía entre el que hacía el dibujo y el que imprimía el estampaba perdón estampaba aquello entonces a lo mejor es un problema de autoría de no poner de acá aquello se fue perdiendo y que en otros muchos no figura nadie ni el que lo ofrece ni el que lo esculpe y luego por otra parte yo quería que me dijeran la numeración de las estampas actuales eso a qué obedece porque hay de 100 de 75 de 25 eso quién establece el criterio muchas gracias también quiero contestar respecto a lo primero porque era podría decir sí que es verdad que ha habido obras y épocas en las que cada una de las colaboraciones aparece en forma de firma dibujantes grabadores pintores cuando se trataba de una estampa de reproducción de una obra pintada incluso el acabado al agua fuerte también figura en ocasiones y el Fekit que lo era todo por eso cuando decía Scrupsit y Fekit esas dos cosas juntas no la veremos Fekit era todo Fekit era el conjunto de la labor de dibujo y grabado y es verdad que luego no hay una continuidad plena en 18 se mantiene bastante pero luego se va perdiendo y respecto a los quebrados para las tiradas cualquiera de los que trabaja el tema moderno puede explicarlo para digamos saber cuál es el total de la edición se utiliza esa numeración pero es el editor o el propio artista el que determina cuál es el número de ejemplares que tiene esa edición que puede ser un monotipo uno de uno y ya está o puede ser depende de la técnica también hay técnicas que se prestan a que las ediciones sean más largas como la serigrafía o la litografía y bueno el grabado palcográfico se supone que como tiene un coste mayor en tiempo sobre todo suelen ser ediciones más cortas pero en realidad tampoco no hay un número de estampas determinado según la técnica ni según el tipo de artista no es simplemente pues se hacen X ejemplares según lo que se estipule sobre todo por el editor o la galería o quien encargue la edición o la decisión del propio artista siempre en arábigos y en lápiz sobre cada estampa o en romanos también y según la norma luego con romanos un 10% de la tirada que tiene una utilización y un uso distinto al venal donde pueda haber ejemplares incluso pruebas de estado o ejemplares que van con destino al registro o a particulares o gente próxima pero la pregunta es perdón no quería no, pero la pregunta siempre es ¿por qué se enumera? ¿por qué hay que enumera? ¿cuál es la razón de que se enumera? ¿cuándo? eso es mercado eso es mercado es lo primero que tenemos que saber es el mercado y el control de la edición o sea quiero decir el artista hizo 15 y de repente hay 78 pivotando por ahí y de dónde han salido estas pues quizás la plancha después se volvió entonces es el mercado pero no sólo por una cuestión mercantilista desde mi punto de vista sino también de control casi como de calidad de apuntar ¿eso en el siglo XVIII no se hacía? no, me refiero actualmente a las ediciones actuales por parte de los impresionistas cuando los impresionistas empiezan a grabar a hacer litografía y a ver que eso puede ser claro ver que eso se puede reproducir sus imágenes sus carteles entonces el mercado es el que dice a ver esto sí que hay que controlarlo ahora porque ya no es que queramos que se editen grandes números de un número de estampas cuanto más mejor ¿no? para que la difusión sea mayor sino que no hay que controlarlo porque esto se va a vender como obra gráfica original y entonces sí que ahí entra en juego en los intereses del mercado los marchantes los artistas es como una contradicción del rasgo esencial del arte gráfico que es la multiplicidad vamos a limitar porque tiene otra finalidad que es la venta y el control hasta el siglo XVIII se puede vender todo y en el siglo XIX es decir cuando se vendía se podía vender la plancha y se podía vender los ejemplares y directamente había grandes marchantes que se iban y compraban la producción completa de planchas y la volvían se regrababan se recortaban se hacían mutilaciones total impunidad es decir eso era algo habitual el plagio además estaba generalizado y no había ningún tipo de problema era un ejercicio constante y continuo si vamos a los por ejemplo a la cartografía la cartografía solo hay que ver que hay ejemplares del famoso plano de Witt que es de Manceli que se está estampando desde 1623 hasta 1750 sin tener ni la más mínima precaución ni siquiera de borrar la atribución no pasa nada tú compras la plancha y tú con la plancha haces lo que quieras también cambian cambian los cambian los criterios de la apreciación de la obra de arte entendido por si es una obra de arte porque en ese sentido hay obras que no se consideran obras de arte y tienen otra utilidad lo que hay que ver realmente es qué es lo que entendemos por una estampa en el siglo XVII hay estampas que no se consideran obra de arte sino un vehículo de transmisión de conocimiento en otros casos el plano es un vehículo de conocimiento para el conocimiento de la ciudad y así tantas y tantas cosas los libros de anatomía no tienen un valor en sí mismo desde el punto de vista artístico en el siglo XVI otra cosa es en el siglo XIX algunas son excepcionales pero como las que decías hemos tenido la oportunidad no solamente de disfrutar de las propias imágenes y sus resultados sino documentalmente haber descubierto que artistas de primer orden participaron en el diseño previo a esas obras Gerard de la Igre es magnífico y es el que trabaja Pradidlo es un discípulo de Rembrandt y es que son artistas trabajando para el mundo de la edición de estampas o ilustraciones y generaron resultados excepcionales un muy buen dibujante o pintor es necesario para que el grabador acabe haciendo un resultado completo un mal grabador puede destruir totalmente el buen trabajo del pintor si la pintura y el dibujo inicial son malos el grabador difícilmente va a poder hacer una mejora de aquello que tiene la inventiva y de ahí que pues vayan a buscar barroquismos o simbolismos o fondos para disimular un poco sus limitaciones No sé si hay alguna última pregunta tenemos que hacer tiempo para la última pregunta El taller de gráfica popular de aquí de estampa popular perdón ¿está ligado al de gráfica popular de México o alguno de Latinoamérica? No tengo ni idea No, no No, no Yo creo que no que fue una cosa concreta de España política social crítica que muchísimos artistas se involucraron y que realmente eran artistas que casi todos desconocían lo que era el mundo del bueno entre comillas el mundo del grabado en el sentido de que no eran grabadores simplemente eran artistas que querían expresarse mediante un procedimiento que fuera reproducible y que fuera fácilmente ejecutable entonces encontraron que el linoleo y la madera eran dos materiales que se grababan muy bien que digamos que el resultado era algo parecido a un cartel y que y que ellos mismos podían tanto grabar como estampar a nivel doméstico con lo cual yo creo que fue un movimiento que duró muchos años que involucró a muchos artistas pero que y además que estuvo en muchos puntos de España pero yo creo que solamente fue a nivel del territorio español política política social de crítica lo pregunto porque es que tiene vamos es paralelo es paralelo si mantuvieron relación estuve llevando el departamento de teográfico tres años en Reina Sofía José ahora es el conservador que lo lleva y ahora sé el microsite de estampa en la web de Reina Sofía y sí mantuvieron relación o sea no mantuvieron relación pero sí que hubo una inspiración una cuestión política y luego directamente con el con el grupo con el grupo portugués el grupo de cordura de cordura brasileño y luego el grupo portugués y sí que mantuvieron esa implicación Ortega que tenía el que mantenía más conocimiento sobre sobre grabado y que era el exiliado del partido comunista que vivía en París amigo íntimo de Picasso también y que pues sí que sí que mantuvieron y ellos en sus bases hacen referencia al taller de gráfica popular mexicana sí sí que sí sí existe gracias por la aclaración bueno estupendo muchas gracias a todos por el interés y la atención volvemos a las cuatro con la ponencia cómo conservar la identidad de las estampas en un proceso de restauración perdón que dará Emma Sánchez Alonso conservadora del instituto entonces nos vemos aquí a las cuatro gracias 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 gracias